El análisis a fondo de Guatemala y sus protagonistas, todos desde diferentes puntos de vista. Azteca Opinión presenta a José Eduardo Valdizán, cada lunes en Estado de la Nación, Susana 360, los martes con Susana Morazán, Luis Enrique Cruz en Veneno presenta, cada miércoles y jueves en contraste con Joseph Pérez, Azteca Opinión, 10.30 de la noche por TV Azteca Guadalajara. En Dr. G's Weight Loss and Wellness te ofrecemos tratamientos de reducción de tallas con el Bypass sin cirugía, te ayuda a la pérdida de peso, aumenta la energía corporal y aumenta el gasto calórico. Pierde medidas de una forma que impacte a los demás. Tu primera consulta de toma de medidas completamente gratis. Contáctanos al 5301-7787. Estamos ubicados en Edificio Zona Pradera, Zona 10, Torre 1, Oficina 1010. ¿Qué estás esperando para cumplir tus objetivos? Dr. G's Weight Loss and Wellness. Hashtag Bypass sin cirugía. Cuando te decimos que en Cinemark se ve mejor, es porque tenemos motivos para decirlo. Conoce nuestra pantalla XD, capaz de reproducir 35 trillones de colores, con sonido más natural e imágenes más reales. Vive la experiencia T-Box, butacas que se mueven al ritmo de tu película. Además, pantallas 100% digitales en 2D y nuestro insuperable formato 3D, Real D, 3D. Con nuestros formatos especiales, te sentirás dentro de la película. Cuando te decimos que en Cinemark se ve mejor, es porque se ve mejor. Tus artistas favoritos. Tus éxitos favoritos. En un solo lugar. Los 40, 93, 3. 93, 3. Los 40, 40. Todos los éxitos. Los éxitos. Todos los éxitos. Los 40. Cuando te decimos que en Cinemark se ve mejor, es porque tenemos motivos para decirlo. Conoce nuestra pantalla XD, capaz de reproducir 35 trillones de colores, con sonido más natural e imágenes más reales. Vive la experiencia T-Box, butacas que se mueven al ritmo de tu película. Además, pantallas 100% digitales en 2D y nuestro insuperable formato 3D, Real D, 3D. Con nuestros formatos especiales, te sentirás dentro de la película. Cuando te decimos que en Cinemark se ve mejor, es porque se ve mejor. ¡Es tu año! ¡Es el año de las emociones! ¡Es el año de los goles! ¡Este es el año de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022! TV Azteca Guate es el canal autorizado para que lo vivas con nosotros a partir de noviembre por la Casa del Fútbol. Solo en TV Azteca Guate. Son las seis. Son las seis. Los 40 Todos los éxitos Los 40 Ahora, el 93.3 se llena de todos los éxitos Los 40 Guatemala Bad habits lead to late nights and in a low up uerda ardon la 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 la